La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa 2015 1 de enero del 2015, ya llegó el 2015, ¿cómo pasaste ayer? Espero que muy, pero muy bien Nosotros súper bien y con muchas ganas de comenzar este año en tu compañía Dice que uno el primero de enero tiene que hacer todo lo que quiere Todo lo que le gusta y sobre todo como quisiera que sea el año Entonces nosotros, ¿qué queremos? Seguir con El Doctor en Casa, seguir en tu compañía Y en compañía de nuestros profesionales que nos visitan Ojalá hayan pasado una fiesta linda Ojalá estén en buen estado hoy, se hayan despertado bien Y nosotros deseamos desde acá realmente un año 2015 Pleno de felicidad, de salud, que es lo más importante Amor, trabajo Y ya le agradecemos a Dios por permitirnos vivir este año Y esta aventura maravillosa que es vivir Gracias a ustedes por estar acompañándonos A todos, esto es un equipo El Doctor en Casa De gente súper buena Que trabaja mucho Y que lo que queremos es justamente aprender Todos juntos con ustedes Gracias a los profesionales que vienen a tener un mejor estilo de vida Un estilo de vida saludable De eso vamos a hablar hoy Sí, me vas a decir justo después de todo lo que comimos Y hoy al mediodía Yo por lo menos comí todo lo que sobró de la noche anterior también Bueno, no importa, te portaste bien mal Bueno, vamos a hablar de este tema Comer liviano después de las fiestas Quien está con nosotros, el Doctor Jorge Vacante Médico de familia y nutricionista ¿Y por qué? Porque las fiestas son lastimosamente sinónimo de excesos De grasas, proteínas, dulce y alcohol Alteran el funcionamiento interno Y así que es importante compensar los excesos provocados Tras varias comidas festivas Porque ya venimos de Navidad, del 24 de la noche buena Al día siguiente, 25, comimos todo lo que quedó Después, sin falta, hasta llegar al 31 Sí, sí o sí, a lo mejor te cuidaste un poquito Pero siempre hay cosas y no sé, es un mes de comilona Entonces, para luchar contra las náuseas, flatulencias, trastornos del tránsito intestinal Ocasionado por el exceso de comida Que la mayoría, no digo vos, pero la mayoría hemos caído en ese pecado Es importante volver a las buenas costumbres en la alimentación Entonces, ¿qué hacer? A partir de esta noche o a partir de mañana Es lo que le vamos a preguntar al doctor Jorge Vacante Médico de familia y nutricionista Nosotros comenzamos nuestro programa Como lo hacemos siempre habitualmente Agradeciendo, agradeciéndole a las empresas que están apoyándonos Muchísimas gracias Y gracias a las que están apoyando durante todo este año 2015 también A los profesionales que vienen y nos brindan todos sus conocimientos a ustedes Y ya, adiós, por el don de la vida y por este año 2015 Que va a ser maravilloso Vamos a hacer un pequeño corte Recibo a mi invitado, el doctor Jorge Vacante Y él nos va a hablar de ¿Qué? ¿Cómo comer liviano después de las fiestas? ¿Pero cómo? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Qué es liviano? De eso vamos a hablar en instante ¿Qué? 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 ¿Qué Muy bien, estamos ya con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, parte del doctor en casa y amigo de la casa. ¿Cómo le va, doctor? ¡Feliz 2015, doctor! Nos encontramos el primer día, ¿eh? Y el primer día. Mira usted qué magnífico. Qué magnífico y aprovecho la oportunidad para hacerle extensivo la felicidad de toda mi familia, a usted, a todo el equipo que la rodea a usted. Y a la teleaudiencia, que por supuesto, los mejores deseos de felicidad, pero sinceramente, con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con salud, porque con salud se pueden lograr muchísimas cosas. Todo lo que podamos colaborar nosotros, usted creo que colabora durante el año en mejorar nuestra salud, en educar a nuestra gente. Esto es muy importante porque la educación en salud hace que la población sea sana y tenga mente sana en corporesal. Claro. Y vamos aprendiendo, doctor, todos, porque todos mis compañeros acá, que están en cámaras, en el director, sonidistas, todos, la productora, Betty, todos, todos, estamos aprendiendo día a día con los diferentes profesionales. Entonces, nos imaginamos que ustedes también, ¿verdad? Y nos ponen muy contentos de eso realmente. Pero, justamente, perdónenme que le interrumpa, pero uno que hace años que viene, que ustedes me invitan, tiene la gentileza, y sobre todo están en este primer programa también. Uno lo llena de orgullo, perdónenme, de satisfacción. Por supuesto, doctor. Pero esto se nota y se palpa que es un equipo. O sea, no es un trabajo de individuación, es un equipo. Sí. Un equipo donde todos intentamos deponernos los profesionales, por supuesto, y ustedes que comprenden, que nos llevan, usted que conduce, que nos intenta de meter para que la gente entienda, como dice usted. Claro, claro. Bueno, pero la verdad, con muchas felicidades. Bueno, y como es primero de enero del 2015, y estamos hablando, antes de entrar en el tema, estamos hablando de todo este grupo humano tan maravilloso que hace El Doctor en Casa. Quiero contar, porque nunca decimos, ¿verdad? Salen las letritas, pero no sé si ustedes leen al final. Esto se hace en una productora que se llama Alicante. Alicante que produce varios programas, además de El Doctor en Casa, Padres al Día, Cocineritos, Cocina Rica. Bueno, muchos formatos también, revistas. Y quienes están al frente de Alicante, los propietarios, el cerebro pensante de todo esto, es Celeste y César Casaxia. Ellos son un matrimonio que trabajan juntos súper bien y, bueno, maravillosos amigos también, aparte. Tengo el placer de poder compartir esta amistad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque comenzamos un nuevo año, entonces se comienza algo nuevo. Y siempre estamos hablando, bueno, aparezco yo y los profesionales, ¿verdad? Y hablo de producción, de esto. Bueno, es un equipo maravilloso y, bueno, muchas gracias de verdad a Celeste, a César por brindarnos esta oportunidad, en mi caso, de hacer televisión que me encanta. Y un programa como este que vamos aprendiendo. Aprendiendo cada día a que la vida es maravillosa y que uno tiene que usar la inteligencia. Aprender de quienes saben más y quienes estudiaron, como los profesionales que vienen aquí. Y nosotros estamos aprendiendo a vivir bien, a disfrutar de la vida, que es para eso que estamos acá. Bueno, y hoy, ya disfrutamos toda la vida, doctora Ayer, con Mímola, con Milona, Dios mío. Y hoy al mediodía, yo no sé usted, nunca le pregunté, doctor, ¿usted cómo se comporta en sus hábitos alimenticios? No soy un extraterrestre. O sea, morfo todo también. No, no, pero uno se cuida, pero lógicamente en estas fiestas es clásico que haya desviaciones, no se puede pretender un cumplimiento estricto. Sí, pero usted no le dice a su señor, no, 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 prepárame todo hervidito y todo, no sé, no, ¿verdad? No, 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 porque normalmente lo que ocurre es que en mi casa generalmente hay cuidados como en la mayoría de las casas. Pero en las fiestas siempre hay pequeños excesos que verdaderamente tenemos que contemplar y tenemos que ayudar y colaborar para que el organismo logre detoxificarlo y eliminarlo. Así mismo, bueno, y de eso es el tema hoy, ¿verdad? Justamente, para ver cómo hacer, cómo comer liviano después de la fiesta, que es lo que el doctor nos va a decir. Primero, queremos saber qué pasa después de, qué le pasa a nuestro cuerpo después de comer como comimos ayer y yo hoy al mediodía también. Vamos a ver. Tenemos un material. Consecuencias de los excesos durante las fiestas. El aumento de peso, la indigestión, la resaca, las jaquecas y la acidez son algunos de los efectos que los excesos de las fiestas pueden dejar en el cuerpo. Es muy frecuente que en estas fechas nos enfermemos del estómago debido a que comemos y bebemos en abundancia, además que las comidas son pesadas y calóricas. Está correcto. Está correctísimo. Está muy sintético, pero correcto. O sea, nosotros estamos ante una ingesta excesiva, no es 24, 25, 31 y primero, sino que venimos todos los 31 días, entes de despedida, etcétera, que evidentemente estamos sobrecargando a nuestro organismo en productos alimentarios y en alcohol. O sea, comiendo fuera de la casa normalmente. Comiendo fuera de la casa, etcétera. Entonces, nosotros cuando tenemos que encarar un plan de post-fiesta, de desintoxicación del organismo, tenemos que contemplar que el organismo es una unidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Tenemos que tratar de detoxificar al hígado, pero al mismo tiempo al riñón, al mismo tiempo la sangre, al mismo tiempo las linfa, al mismo tiempo el intestino. O sea, de esa manera, con unas técnicas que ahora vamos a hablar, nosotros vamos a ir desintoxicando, eliminando ese sello de toxina, porque fíjese... ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero que nos cuente. ¿Qué pasa con el cuerpo después? Además de comer mayor cantidad, generalmente comemos mayor cantidad porque vemos más cosas que normalmente nos alimentamos. Entonces, queremos probar de todo, comemos más, son comidas diferentes porque tienen más, son más, chuchi, guau, qué sé yo, no sé. ¿Y qué pasa con el organismo? La calidad de los alimentos es diferente y la cantidad también es mayor. Es diferente, exacto. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? Anoche nos acostamos a dormir, después comer y de tomar y de brindar, algunos más, otros menos, pero todos, la mayoría. ¿Qué le pasa al organismo cuando recibe mayor cantidad de alimentos y alcohol? Usted fíjese, el hígado es el gran laboratorio del organismo. El hígado es el que recibe la gran sobrecarga, la cual tiene que intervenir en todo el proceso de, digamos, de degradación, lo voy a sintetizar, de estos tipos de alimentos. O sea, ¿qué hago con tanta comida? Dice el estómago y comienza a trabajar. Claro, por eso decía ahí muy bien, acidez, ardor de estómago, pesadez, eructo, distensión abdominal. Porque el estómago trabaja a sobremarcha. Claro, está trabajando con una sobrecarga directamente. Ahora, ¿qué pasa también? El hígado, ahí tenía que llegar, el hígado es el gran laboratorio del organismo, cumple más de 500 funciones, las cuales, esas 500 funciones están sobrecargadas, digamos, de que por este exceso alimentario de hidratos de carbono, de grasa saturada, de la parte alcohol, de la menor aporte de residuos vegetales y fibra. Ahora bien, pero para que el hígado también funcione bien, tiene que tener un, el gran laboratorio, vamos a hacer análisis, y tiene que filtrarse, ¿cuál es? El riñón. El riñón también hay que ayudarlo a que vaya eliminando las toxinas. Está el otro. Por suerte tenemos dos, ¿verdad? Vamos a hacer full los dos hoy. Y el otro es el intestino, el cual cumple una gran función y que recibe una carga de toxina muy importante. Por eso, hay ciertos tipos de elementos que tenemos que hacer para que justamente favorecer, detoxificar, y una vez detoxificado, que el individuo siga con una mejor calidad de vida. Doctor, ¿recetas para la resaca? Bueno, la receta para la resaca, una de las cosas, por lo menos suspender el alcohol por un tiempo. O sea, no es cierto eso de que si te levantás con resaca tenés que tomar un trago de lo que tomaste y te pasa. No, 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 no es cierto. A mí me dijeron eso siempre. Lo que evidentemente es bueno para la resaca, por supuesto hay que suspender todo lo que sea agresivo porque no nos olvidemos que el alcohol en sí es hepatotóxico. Hepatotóxico, o sea, tóxico para la célula hepática del hígado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Eliminar el alcohol, no es cuestión de eliminar 48 horas y volver, sino eliminar el alcohol, aumentar la ingesta de líquidos, o sea, depurar, lavar, detoxicar. Te levantás con un dolor de cabeza, la boca seca. Claro. Por eso, justamente... Y qué hacemos ahí. Justamente porque el alcohol me está deshidratando. Al deshidratarme yo tengo que aportar líquido. La única manera, eso me está anunciando en el organismo que estoy con un ligero grado de deshidratación. Entonces, yo tengo que aportar líquido, ¿para qué? Para que evidentemente vuelva a hidratar y se movilice toda la máquina. ¿Tereré, por ejemplo, puede ser? Puede ser tereré, puede ser tereré con plantas medicinales, carquejas, boldo, manzanilla, etcétera, que pueden ayudarse. Té también de estas hierbas medicinales. Después, verdaderamente, también después de las comidas frugales que se puedan hacer post-fiesta, estoy hablando, se puede tomar cola de caballo, té de cola de caballo, para que la cola de caballo actúa como diurético. Entonces, favorece. O sea, todo eso es para la resaca, doctor. Para la resaca. Esa es la receta que queremos. No hay, o sea, queremos ahora primero, ¿verdad? Y después vamos a seguir hablando. O sea, mucho líquido. Puede ser tereré. ¿Con qué hierbas dijo? Dijo boldo. Boldo. Manzanilla. Sí. ¿Por qué el boldo y por qué la manzanilla? Porque me gusta dar el por qué. La manzanilla porque es un gran antiinflamatorio. De todo el aparato digestivo y a su vez tiene una acción ligerísimamente tranquilizante en el individuo. ¿Por qué el boldo? Porque tiene un principio activo que es la boldina, que actúa estimulando la función, la digestión. Exactamente. Vamos a hacerlo más sencillo. La digestión. Entonces, todo eso, la carqueja es lo mismo. Eso de tomar, no sé, hay miles de recetas, ¿verdad? Que te dicen tomata, el cosa, no sé, café, ¿cafeína está bien o no? Claro, lo que pasa es que usted tiene un hígado que está sobrecargado. A eso vamos nosotros. O sea, líquido nomás lo que le tenemos que dar. Líquido, darle líquido, jugos, jugos, jugos de fruta, jugos de verdura, etc. Porque hacen al gran proceso, dijimos recién que tiene más de 500 funciones el hígado. Sí. Estas funciones están sobrecargadas. ¿Qué tiene que hacer usted? Bajar la carga. Claro. Eliminar la carga. Ir progresivamente. No puede ser que hace 31 días que le estamos pegando duro y parejo y después queramos solucionar el problema en 24. Pero se soluciona totalmente. ¿Cuánto tiempo sale el alcohol del cuerpo? Cuando una persona toma normalmente, no digo luego cuando toma muchísimo, pero... No, en dos o tres horas directamente. Cuando toma el exilio ya es distinto. Sí. Pero cuando toma normalmente una o dos copas, evidentemente a las dos o tres horas, por eso... Pero a las dos o tres horas te agarra el alcotez y te sale, doctor. Pero lógico. ¿O no? No estamos hablando por el alcotez. Estamos hablando... Bueno, pero si sale en el alcotez, no está en el cuerpo. Está en el cuerpo, pero a veces está en baja graduación, que eso es importante. Por eso... ¿Cuándo ya no hay alcohol? ¿Tomamos dos copas o tomamos una botella? ¿Cuándo...? Y por lo menos calcúlele seis horas aproximadamente, acompañado de una buena hidratación. Porque si usted quiere... ¿Me explico lo que quiere decir? Yo conozco gente que tomó y después de doce horas sigue con el efecto del alcohol. Teóricamente no tendría que ser eso, porque usted me está... Hay que ver cuánto tomó. Claro. Porque... ¿Sabe qué pasa, mi querida señora? Todos decimos, yo no tomo tanto, yo tomé poco. La palabra poco, la palabra liviano, la palabra esto. Si usted toma verdaderamente 100 ml, una copita chiquita, o sea, una copa chica, brindar simplemente, eso lo va a eliminar, no le va a hacer nada. Y si son dos copas, tampoco. Sí, pero si son dos botellas, dependiendo de qué también, ¿verdad? Pero también dependiendo... Claro, si es cerveza, vino o bebidas blancas. O sea, todo eso, esas graduaciones alcohólicas, fíjese que una de las técnicas para que evidentemente el alcohol no ejerza tanto efecto nocivo, porque deshidrata el alcohol, baja la temperatura, etc. Hay un montón de cosas que produce el alcohol, como yo le llamo, claro, oscuro del alcohol. ¿Cuál es la técnica, Barbara? Es hidratarse al mismo tiempo. Vio que muchas veces en algún lugar le ponen la copa de agua o la copa de soda y el vino... Tomar agua y... Exacto, ir tomando verdaderamente, no concomitantemente, pero ir hidratando el organismo. Usted aumenta la cantidad de líquido, ese líquido lo detecta el organismo que aumentó. Claro. ¿Me explico? Voy bien hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso va a producir automáticamente que se produzca una hormona. Que favorece la diuresis. O sea, el individuo va a orinar más. O sea, por el pipí se va el alcohol, ¿verdad? Claro, por la orina se va. Por la orina. Exacto. El pipí, oye, bueno, la orina. No, no, pero está bien, perfecto. Y la gente que se va al sauna después de una noche de locura... Claro, pero eso es para depurar el organismo, abrir los poros, producir mayor sudoración, etc. Me parece bien. O sea, yo no estoy de desacuerdo con eso. Lo que sí, insisto en algo, porque piensen nada más. Sí. Pensemos nada más. ¿Cuántas veces tomamos y tenemos la boca seca? Como si nos faltara líquido. No, aportemos líquido, aportemos la soda si queremos, agua o agua mineral con gas, etc. Pero no dejemos de tomar, porque si no, el organismo al deshidratarse se perjudica. Perfecto. Bueno, capítulo alcohol para todos los que estaban interesados. Ya saben qué hacer, hidratarse. Ahora vamos a hacer un corte. A la vuelta, el doctor nos va a decir cómo comer liviano después de las fiestas. Muy bien, continuamos hablando. Aquí en el corte todo el mundo preguntándole al doctor. Sí. Le quería decir lo siguiente. Justamente estábamos hablando en el corte. Usted sabe que hay las llamadas bebidas energizantes. Sí. Que yo rogaría como médico, como ser humano, como padre, como hombre, como lo que quiera usted nombrarle, que por favor las bebidas energizantes no acompañen al alcohol. Las bebidas energizantes lo fundamental que tiene, lo más importante que tiene es cafeína. La cafeína que es un estimulante, un estimulante para despertar al individuo. Sí. Pero el individuo, ¿qué hace? Usted sabe que el alcohol trae sonolencia. Está de moda eso. Toma el alcohol y aparte tiene sonolencia. Claro, trae sonolencia. Aumenta la ingesta de alcohol porque dice, a mí el alcohol no me hace absolutamente nada. Y hay algo que tenemos que entender de una vez por todas. Cada 10 años nuestro cerebro disminuye en 1,9%. Pero el individuo que toma alcohol, el individuo que toma alcohol en exceso, su disminución del cerebro es mayor. ¿De neuronas, doctor? Sí, de neuronas. Por eso estábamos en exceso. ¿Por qué? Porque usted fíjese, afecta la zona prefrontal, afecta la zona del hipocampo, de la memoria, afecta la zona de la amígdala, la sensibilidad. Afecta verdaderamente, estimula la dopamina que es un neurotransmisor que hace que evidentemente usted tenga más deseo de tomar, de beber, etc. Si encima usted está medio, digamos, semi-mareadito y dice, bueno, voy a tomar este energizante para despejarme porque me estoy durmiendo, no es que va a disminuir la alcoholemia, sino que va a tomar más alcohol y va a aumentar más la alcoholemia. O sea, toman para no cansarse, para que no les venga ese sueño y ese town que te da el alcohol en algún momento. Entonces, cuando están así, toman el energizante y ahí... Exactamente. Comienzan y siguen tomando. Claro, usted fíjese. Y esa mezcla, doctor, de energizante con alcohol no hace mal. Pésimo, pésimo. Además de tomar más alcohol, digo, ¿pero qué le hace al cuerpo? Claro, imagínese, por un lado lo estimula y por otro... El alcohol no es ningún estimulante. Claro, al alcohol es... El alcohol se le dice ciertas virtudes, pero no es así. No, mentira. Esto es todo mentira. O sea, tenemos que hablar claro en este aspecto. Fíjese algo, si usted me permite. Está bien que estamos hablando de esto, pero es importante, creo. El alcohol, cuando ingresa al organismo, se transforma en dos sustancias que son agresivas. Una que es un radical, el radical es libre y otra es taldehído. No importa el nombre, pero dos sustancias agresivas. Esas dos sustancias agresivas dañan al organismo. ¿Deterioran dónde? No se olvide que el cerebro es grasa, es tejido grasoso. ¿Dónde va a deteriorar? Las neuronas, las conexiones. ¿Qué va a hacer ese pato tóxico? Daña la célula hepática. O sea, por eso hay que tener... Fíjese, señora, que muchas veces usted, hemos conversado con usted u otros colegas, han dicho una copita de vino con el almuerzo y la cena por el reverastrol. Es verdad. Claro. Eso es verdad. Pero nosotros... Una copita de vino, tiene que ser vino y vino tinto. Y vino tinto, perdón. No cerveza, ni whisky, ni nada. Correcto. Una copita de vino tinto, evidentemente, hace bien por el reverastrol, pero perfecto. Pero uno tiene que tener cuidadito esto, porque la gente puede interpretar que uno dice que quiere tomar alcohol, que tiene que tomar alcohol y en exceso. O sea, todo a su medida, a su tiempo y armoniosamente. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este material que tenemos. Por favor, señor director, si podemos ver. ¡Fuerza, Jessica! ¡Vamos! ¿Qué se debe hacer luego de los excesos en la alimentación durante las fiestas? Se deberá realizar un plan de desintoxicación y una rutina de ejercicios saludable para que el organismo se limpie y se reestablezca. No se debe pensar en hacer esto en corto tiempo. No se trata de pasar hambre y sufrir, sino que deberá realizarse en forma progresiva y gradual. Uno de los componentes principales de la comida liviana para después de las fiestas es el desayuno. No se debe ayunar luego de excederse en la cena. Está correcto. Justamente, una de las cosas que tiene que hacer el individuo es desayunar. No empezar a sentirse, uy, estaba bajo un plan, en un régimen. No, pero comimos mucho. Bueno, hoy seguramente desayunaron o no, porque ya es la tarde. Pero cuando uno come mucho a la noche, al día siguiente amanece, muchas veces pone el estómago pesado. Entonces, ¿cómo que no quiere cargar más el estómago? Entonces, fruta, jugos de fruta, frutas, verdaderamente. Una de las frutas excelentes es la piña, porque tiene bromelina. Y la bromelina evidentemente actúa como antiinflamatorio de todo el aparato digestivo y facilita la digestión. O sea, o generalmente recomiendo que sea en rodajas directamente, ¿no? También la carica papaya, que acá se conoce perfectamente, que es no el mango, sino el... Siempre dice carica papaya y yo no sé cuál es. Bueno. Todavía no aprendimos. Fuerza, este 2015 vamos a aprender. No, pero quiero decirle que también conjuntamente... No es mamón. Malmón, el mamón. El mamón con la piña evidentemente juegan una unión. El mamón es una escoba barretudo. Claro, pero por eso mismo, aparte tiene sustancias que son verdaderamente digestivas. La papaina. Entonces, la papaina, súbele a la bromelina de la piña con el mamón, evidentemente facilita. Agua, agua mineral, etcétera, que no sea efervescente. Entonces, el organismo rápidamente, en forma lenta pero progresiva, va eliminando, aumenta la diuresis. Pero no dejar de comer, sino comer lo más liviano posible o lo que uno tenga ganas. Correcto. Porque muchas veces, doctor, después de... Sigo yo con el alcohol, ¿verdad? Después de tomar bebidas alcohólicas, uno tiene más hambre al día siguiente. ¿Eso por qué? Porque generalmente el que toma, el que toma, coma menos. Toma más de lo que come. Eso es clásico, eso sabe. El individuo toma, usted comienza así, toma y come. Sí. Toma, come. Me explico que ya va... Sí. Toma y sigue tomando y come menos. ¿Por qué? Entonces, lógicamente, no aportó... Ah, o sea, no es el alcohol que da apetito, sino que uno ha comido menos. No, no es el alcohol, que uno ha comido menos. Bueno, pero ahora que es de tarde, no sé qué hicieron ustedes hoy en todo el día. O sea, si hicieron esto que dice el doctor o no, yo no comí todo de vuelta, doctor. Entonces, esta noche, por ejemplo, ¿qué me recomiendas? Vamos a comenzar con esta noche y mañana el desayuno. Y yo le diría que a la noche, verdaderamente, nada más frutas. Frutas y jugos de fruta. ¿Por qué? Las frutas y el jugo. Frutas enteras o en compota o crudas, etcétera. ¿Te importa la cantidad? No, un plato chico de la porción. Yo ya me veo seis bananas que me encantan. No, 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 no. Está bien, pero el plátano es importante. O sea, la banana es importante, el mango es importante, la piña también. O sea, cena, frutas y jugos de frutas. Y jugos de verduras también, si quiere. Por ejemplo, ¿qué fruta? ¿Qué jugo? Puede ser una mezcla de remolacha, zanahoria y piña. Ahora, ¿por qué remolacha? Porque la remolacha tiene betaína, que es un gran detoxificante hepático y gran regenerador de la célula hepática. ¿Por qué la zanahoria? Porque la zanahoria tiene caroteno, o sea, provitamina A, que va a reparar mucosas que pueden estar alteradas. Perfecto. Bueno, tenemos, o sea, eso es la cena. ¿El desayuno? El desayuno le diría que lo que estábamos hablando. No, ya es si fruta o rara, porque puro fruta me da. No, yogur, yogur con avena, una cucharita de avena, porque usted le está dando fibras para que el intestino movilice. Un yogur, un vaso de jugo y punto. Nada más. Doctor, ¿voy a tener hambre? No, no, va a tener hambre porque a las tres horas puede volver a comer. Lo que pasa es que nosotros hacemos el desayuno y después saltamos ocho horas de acá o seis horas. No, a las tres horas comamos. ¿Una fruta o rara? No, puede ser un yogur, una ensalada, un sándwich. ¿Al mediodía qué, por ejemplo? Por ejemplo, al mediodía puede ser carnes blancas, que son de más fácil digestión. Pechuga del pollo, porque tiene menos grasa y menos sal. Ensaladitas. Ensaladas, ¿cómo le voy a decir? Multi-ensaladas, o sea, con variedad. Porque también eso es importante, venimos de comidas presentadas. Pero ensaladas, ¿no? Ensaladas rusas con papa y otra vez, ¿verdad? No, lógicamente. Nosotros, justamente, no mayonesa, no agregado, sino una cucharada de aceite. Un bollito con una ensaladita, genial, al mediodía. Y sobre todo con jugo de limón, porque el jugo de limón, evidentemente, actúa mejorando la función hepática y digestiva. Bueno, tenemos que hacer un corte. Llegamos al desayuno, almuerzo y ahora de mañana, ¿verdad? Entonces, vamos al corte y a la vuelta el doctor nos va a seguir diciendo, nos va a sugerir. Yo le voy a hacer caso. A ver, ¿qué comemos mañana? Muy bien, continuamos con el doctor Jorge Vacante, comer liviano después de las fiestas. Llegamos, ya nos contó que tenemos que hacer esta noche, mañana, a la mañana, al mediodía. Bueno, comemos nuestro pollito, ensaladitas, carne roja no puede ser, doctor. No, porque lo que pasa es que usted lo que quiere es detoxificar la parte patria. Porque, le voy a hacer una síntesis. Usted, le dije recién, intestino tiene que trabajar en la desintoxicación del intestino. Muchas veces, le voy a hacer una síntesis breve. Va a tener una, o sea, generalmente, los líquidos, las frutas que hemos hablado, las verduras. Y en ciertos casos, usted tiene que eliminar y entonces puede hacer un enema de manzanilla o un enema de café. ¿Qué? Claro. Estamos entendiendo, ¿enema? Enema, sí. O sea, cuando tenga, para hacer una gran depuración del organismo. Estamos hablando... Claro. No quiere decir que todo tiene... De café, doctor. De café. Usted agarra una cucharada sopera en un litro y medio de agua, de café, no, café tostado. El café. No, 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 el café del otro. Sí, no el instantáneo. Claro, no el instantáneo. Entonces, eso usted lo deja en reposo hasta que toma color, lo cuela. Tiene que estar en una temperatura, lo mismo que el de manzanilla, de 37 grados y hace un enema, ¿sabe? ¿Para qué? Para limpiar las paredes. Ustedes saben... Eso es con esas cositas. Claro. En la farmacia se compra, ¿verdad? Correcto, correcto, se compra. Un tubito. O sea, fíjese que ahora se habla de la hidroterapia colónica, o sea, de la gran limpieza del colo. Y usted, ¿por dónde elimina las toxinas? Por riñón y por materia fecal. Después viene cómo detoxificar la parte hepática, que ya hemos esbozado el riñón, aumentando la cantidad de líquido. Lo que no entiendo es cómo de la merienda pasamos el enema... Ah, no, pero estaba diciendo una síntesis nada más. Es una síntesis. La merienda... Bueno, volamos si quieres. No, 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 por favor. Yo quería darle un panorama general de todo el proceso detoxificador del organismo. O sea, nosotros tenemos que trabajar sobre el riñón, es ya líquido, perfecto, hay alimentos... Pero yo me quedé con el enema. ¿El enema es para dónde? ¿Para el riñón? No, no, para el intestino. Ah, el intestino, claro. No, 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 el enema es para el intestino. Por eso le dije de manzanilla y café. O sea, pasamos a atacar, o sea, a cubrir el riñón, que es el gran filtro. Sí. Líquidos. Sí. Espárrago, pepino, etcétera, para ayudar desde el punto de vista alimentario. Por eso le decía ensaladas múltiples de todos los colores. No la lechuguita y el tomate famosos, sino que poner más cosas. El hígado, por ejemplo. Entonces usted usa ajo, cebolla, acaucil. O sea, porque tienen sustancias azufradas que van a detoxificar la parte hepática. Usted tiene que detoxificar la sangre, ahí estaba la actividad física y enseñarle a la persona a respirar, a limpiar la parte sangria. Porque decía que no hay que hacer inmediatamente tampoco. A las 48 horas ya puede hacer toda la actividad física y enseñarles a oxigenar la sangre, porque la sangre está sobrecargada también. Y después, y después hacer todo lo que sea drenaje linfático, que puede hacerlo técnicamente, o usted con una manopla desde los pies hacia la cadera, hace masajes circulares, desde la mano a la axila también. Entonces drena, drena, moviliza sustancia a todo. Uno mismo se puede hacer, doctor. Exactamente. De la panza en el sentido de las agujas del reloj. Sí. De la, en el pecho, desde afuera hacia adentro. Y de la espalda, lo mismo. O sea, de acá, así, ¿me explico? O sea, nosotros podemos. Entonces, todo eso nos prepara al organismo y nos va a acelerar la recuperación del organismo. El organismo rápidamente se recupera. Por eso entramos a la merienda. Si hacemos eso, ¿verdad? Porque si no, uno se siente súper cansado y mal. Ahí está. Ahí está. Por eso. Porque yo supongo, yo siempre digo lo mismo, y la experiencia de año. Usted le indica al paciente frutas, verduras, etcétera, variedad de comida, tome líquido. Pero el paciente dice, doctor, parece que me hubieran dado una paliza. Sí. Pero es lógico, porque hay una sobrecarga. Es que le dimos una paliza al cuerpo. Entonces, el organismo usted lo tiene que ayudar a limpiar. Esto es lo mismo que usted cuando tenía el coche a carburador y usted tenía que limpiar el carburador porque estaba lleno de suciedades. Y que tiene que poder combustible bueno. Entonces, hay que poner buen combustible al organismo para que este organismo funcione como corresponde. La merienda, ¿qué? La merienda. ¿Café, no? No, café todavía no. Yogur. Yogur. Yogur con avena o algún otro cereal. Eso no es por decir con chía, etcétera, porque el chía no solamente es una fibra, sino que va a controlar los ácidos grasos a nivel sanguíneo. ¿Pero el chía hay que hidratar primero o le ponemos directamente? No, directamente lo va haciendo en el yogur. O sea, puede acompañarlo con una fruta, con un jugo de fruta, etcétera. Sobre todo, una de las frutas excedentes, la manzana, la pera. ¿Por qué? Porque tiene líquido. La piña. Genial. Y a la noche, a la cena del día de mañana. Claro, carnes blancas, carnes blancas, hortalizas, evitar todo lo que sea fiambre. O sea, presiente lo mismo que al mediodía, ¿verdad? Claro, porque usted puede variar las ensaladas. Ahí está el arte. Por ejemplo, si a la mañana hizo remolacha, zanahoria y tomate, y cebolla, porque la cebolla por los componentes sufrados actúan detoxificando el hígado, a la noche hace verduras. Pero tartas y suflé no. Yo diría que esperar un poco para no, porque todo tiene que ser de fácil digestión. ¿Usted se acuerda que me dijo carnes rojas? ¿Por qué no carnes rojas a la noche? Porque son las que más tardan en digerirse. Perfecto. No me diga que ya estamos en el cuarto bloque. Ya termina el programa y todavía tenemos un montón de cosas. Señor director, vamos rápido con el material. Errores en un plan de desintoxicación. No desayunar. No tomar suficiente agua. Abusar de los alimentos light. No probar alimento alguno pensando compensar todo lo que se consumió. No hacer colaciones y en su lugar picotear. No regular el consumo de sal. Lo que nos decías, ¿verdad? Es excelente lo que acababan de decir. O sea, evitar... ¿Por qué la sal también? Porque yo quisiera que la gente interpretara que usted toma sal, retiene líquido, hace el efecto esponja. Sí. Y se hincha, digamos. Y ya viene con un grado de alimentación. Ya llegamos rodando al primero de enero. Yo no lo digo porque parecería ser... Yo no quiero dramatizar situaciones. No. Es que la gente tome, que es una forma de cuidar a nuestro organismo, haber pasado un buen momento sin excedernos y, por sobre todas las cosas, que tengamos un buen seguimiento de toda nuestra salud. Que aprendamos a comer de todo, pero no todo. Claro. Perfecto. ¿Tenemos tiempito todavía para las recomendaciones? Vamos. Recomendaciones. Incorpore por lo menos dos litros y medio de agua al día. Consuma frutas y vegetales frescos y en jugos. Consuma cereales integrales. Consuma yogures descremados. Sene liviano. Incluya hortalizas, carne magra y fruta. Evite embutidos, fiambre, manteca, mayonesa y frituras. Reduzca el consumo de sal. Haga una actividad física de su agrado y conviértala en hábito. Excelente. Excelente. Yo creo que es muy importante. Es una forma de oxigenar al organismo, no solamente con la actividad física, sí con la respiración también, con los masajes que acabamos de decir. O sea, es cuidarnos, querernos. El hecho que nosotros empecemos a cuidarnos le hace muy bien al organismo. Le da una sensación de... El solo hecho que usted se haga un drenaje linfatio, como estuvimos hablando, estimula a nivel de piel una hormona a nivel cerebral por el estímulo de piel que le da tranquilidad, lo seda, etc. Viene una etapa de relajación y de recuperación. ¿Cuál es esa hormona? Ositocina. Muy bien. Vamos a hacer un corte. Si a la vuelta se nos acaba el programa, pero tenemos las personas que están en redes sociales, vamos a ver alguna preguntita. Volvemos enseguida. Muy bien. Muy buena la ensalada de atún de McDonald's, doctor. Me estás comentando. Bueno, doctor, tenemos una preguntita. Vamos a ver tiempo para una pregunta nada más. A ver, por favor, en redes sociales. ¿Quieren saber esto? Verónica de Limpio, ¿cómo controlar la ansiedad si se presenta al día siguiente de haber comido mucho durante las fiestas de fin de año? La ansiedad, esa es otra cosa. Bueno, yo creo que evidentemente es cierto. Puede haber comido mucho, el organismo se ha predispuesto de otra manera. O sea, yo pienso particularmente que puede utilizar, para no utilizar ningún sedante, nada, porque el organismo en este momento tiene que estar lo más virgen posible, porque está trabajando contra un exceso. O sea, se puede utilizar té, té de estilo, manzanilla, valeriana, etcétera, que le van a dar tranquilidad al paciente y al mismo tiempo lo van a hidratar y al mismo tiempo lo van a detoxificar. ¿Té de lechuga? Lechuga también. ¿Té de lechuga? Te re tranquiliza. Claro. ¿En serio? Era clásico. El día hace un poquitito, mi mamá me enseñó. Era clásico. Usted hace un saquito de té de valeriana, un saquito de tilo, un saquito de manzanilla, porque la manzanilla, al mismo tiempo, pero también lo que no conoce la mayoría de la gente, que tiene una ligera acción sedante y eso toma tres a cuatro tazas por día. Y ese, oh, tranquila, va a dar ese día ya. Y actividad física, de esa manera. Claro, claro. Para el tema de la ansiedad, para no seguir comiendo. Correcto. Fantástico. ¿Tenemos tiempo de seguir hablando? No puedo creer. ¿Ya tengo que pedir? Ah, bueno. Doctor, doctor, qué gusto tenerlo en el primer programa de este 2015. Gracias, le agradezco. Para mí ha sido un placer, un gusto y un orgullo estar ya en el primer programa. Un placer. Felicidades para todos, de todo corazón. Así es. 2015, un año maravilloso para todos. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no voy a cambiar lo que siempre te digo. Cambió el año, pero no cambió lo que te digo y te digo y te digo. ¿Por qué? Porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres. Una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una revisación de Alicante.